Oye, mira... Creo que se va a ir. Yo te voy a ir para adentro... Cogotísima. Está super guapa, ¿cómo estás? No, no te preocupes... ¿Qué va, qué va? Hola, ¿qué tal? Chao. ¡Ah! Disfruten, disfruten. Cuéntanos esta caja... poner una buena review en IMDB y esas cosas. Gracias. Pues esta caja es mi cabeza de Minecraft, que la llevo teniendo desde... 2012 diría porque esto salió por primera vez en mi especial un millón es la original por eso mira está como desgastada y todo eso arriba tiene cosas blancas que hemos conocido a las chicas que te grabaron el vídeo de enseñando la cara que iban contigo al instituto te imaginas que ahora dice no no se han colado no no pero si son me alegro mucho de que haya venido tanta gente bueno los limones yo creo que no hace falta mucha explicación tiene descripción todo tío y con cositas ahí ¿sabéis que la primera vez que grabé el vídeo de limones pillé piojos? porque parece ser que ahí pone los dos piojos, pone sin piojos es cúlita cítrica sin piojos en honor a la limonada pero fue verdad parece ser, yo lo descubrí casi todo el mundo de mi familia que los limones transportan piojos y ese día estaba yo en plan con un pico raro, pido mi madre a casa esto transporta piojos bueno, esto, algunos estos no creo venga, seguimos ah, y la chica de la matar del gato nos ha dicho que era la dueña del gato que se llama Cleo Cleo, claro es que mucha gente se piensa que el gato que está ahora mismo en... que es Wilson se piensa que es Wilson pero es Cleo pero Wilson se parece muchísimo oye, pusiste el gato de una amiga así por la gana me encanta brutal aquí está, ¿no? vale es el peluchito aquí está Wilson el gran ser... peluche del gato más famoso de internet obvio será el gato más... yo creo que el del piano es más famoso que Wilson el que tronaba el piano el de pim, 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 pim ¿y esto qué es? ¡ah, la partitura de Minero! ¿qué es? ¡ah, y la batuta también! brutal es verdad, no lo había visto esto qué guay me encanta el Rubius Parody of Chayanne Song Torero Chayanne Song for boys en orquesta yo sigo con la esperanza de conocer a Chayanne algún día de hecho no, no puedo decir que pase ¿cómo? sería la polla, ¿eh? ¿has visto Chayanne por aquí? dime que sí, por favor ah, bueno, espérate ahí el maniquí que pasa súper desapercibido pero es brutal esto es el traje oficial, ¿eh? o sea, el que tú llevaste el traje oficial de Tripalovsky que tiene fluidos, ¿no? y que tiene fluidos seguramente por ahí no, es que tiene una manchita para que se vea que es original y atrás que no sé es difícil girarlo creo pero atrás pone en plan lo de Rubius de 2016 que es como la... brutal lo que me lo regaló YouTube, ¿sabes? sí, sí, sí ¿y esto es bordado de algo raro también? o por el 80 esto creo que es random en plan es un cóny que se descubrirá en el futuro pero es la hostia el... ah, la almohada de Mangel que decía sí que está es verdad, mira esto sí que está desgastado esto de aquí qué guay que esté despellejado creo que le da todo el... no, es que los gatos han estado arañando como se puede ver y es la original original de siempre tuyo la que siempre he tenido vaya, en plan esto no lo ha cambiado y no lo ha cambiado esto como alguien lo robe me voy a enfadar mucho claro, es que todo esto ahora tiene que ir de vuelta a casa ¿sabes? ¿qué tipo de seguridad es esta? no ha solado ni un último de alarma no, no, no hay que llamar a la seguridad del MoMA aquí o algo para que cubra esto pero bueno ¿qué más tenemos aquí? los libros el gatillo mira esto a ver, cuéntanos esto es spoiler pero... me encanta la descripción es gato del chino del chino literal a esto es spoiler esto a lo mejor es un poco spoiler del documental porque puede que aparezca puede que no puede que sí puede que no tú y esto no lo había visto bien qué guay esto de fanarts eso es increíble brutal voy a tomar un vídeo de esto es espectacular wow y esto de aquí espérate me ha escrito Kitkeo ¿qué dice? estoy llegando no empecéis sin mí el hijo de puta llega tarde Kitkeo la típica frase Kitkeo cabrón corre mamahuevo que empieza a ver que espabila tenemos bueno estos también son originales como se puede ver en plan tienen manchitas también en plan de los gatos que están siempre arallando me encanta que estén sobadísimos esto siempre está al fondo de mis vídeos siempre ha estado desde el principio que me lo regaló Ubisoft que no sé si habéis entrevistado al señor de Ubisoft que estaba por aquí pero no sé si ha pasado por la... puede ser el tío ha tenido que decir mil veces Ubisoft pues no entonces no vale 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 entonces no estoy a un minuto dice Kitkeo bueno bueno a un minuto ¿qué? ese no es Kitkeo no ese no no Kitkeo creo que venía con no sé con 80 amigos me ha dicho en plan de... sí con una ganga he tenido que evitar ya así que ahora la veremos supongo y a ver esto y creo que del museo ya hay poca cosa más en plan los libros esto los fanarts son brutales los fanarts los has grabado ¿no? son increíbles míralo voy a grabarlo yo también a ver esto es espectacular tío y yo creo que he escuchado por ahí que ahora tengo una especie de sorpresa muy guay tengo muy ganas de que empiece ¿cómo que sorpresa? una sorpresa sí pero es que yo no he dicho nada ¿cuándo? ya yo tampoco quiero decir nada pero es que tengo muchas ganas no sé si hay que avisar a alguien pero ¿tú lo sabes o no? sorpresa de que yo no sé nada ¿no sabes nada? yo sé que hay sorpresas yo por eso he estado diciendo hay sorpresas hay sorpresas pero no sé qué qué es lo que va a pasar realmente hay una ¿hay una ahora? creo que pase ya pero o esperamos a Kit Keo esperamos a Kit Keo para la sorpresa esperamos a Kit Keo para la sorpresa va sí sí yo creo que estará aquí oye Mangel y Aleixby ¿dónde están? se han ido por la puerta trasera creo están aquí están aquí pero forman parte de la semana yo no tengo picanillo están aquí quien sea que has preguntado están aquí Mangel y Aleixby ¿cómo que quién sea? que no te odio porque estabas pensando esto no les quiero mucho pues Mangel y Aleixby deberían de estar por aquí y eso nada aquí bueno claro esto es un momento incómodo en plan ¿qué cojones le hacemos ahora? no 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 pues explicar ¿qué narices sientes teniendo un museo con vitrinas de baja seguridad pero vitrinas al fin y al cabo? para mí es raro porque tal sabes pero porque lo tienes en tu casa y el gente está aquí está aquí sabes en plan con pelos de tus gatos no pero lo que me flipa es esto en plan veo que empieza el show ¿cómo que empieza? ¿ves? esto es lo que yo quiero que empiece yo no veo nada qué miedo